Hola gente de internet, estamos aquí con un nuevo vídeo para este canal y hoy va a ser de una pequeña guía básica en realidad esta guía va a ser dedicada más a los que no saben jugar Minecraft, así que vamos a iniciar ahora vamos nosotros a iniciar con lo más esencial en Minecraft, que es la madera, obviamente de los árboles hay que apretar con el mouse y esperar hasta que ya se salga la madera, es lo más esencial de Minecraft corte, al ya tener unos pedacitos de madera, voy a quitar, uno se da y vamos a ver lo que tenemos que hacer vamos a apretar que aquí en fabricación vamos a nosotros a poner un tronco de madera tenemos 4 y así nosotros podemos seguir haciendo, ahora con este orden vamos a rellenar todo ya tenemos una mesa de trabajo, voy a poner en los siguientes marcos, son dos imágenes lo que se tiene que craftear en esa mesa de crafteo si ustedes ya han visto ahora vamos a iniciar con la parte de las flores normalmente las flores son para decorar, pero si nosotros agarramos una flor una, luego otra flor, otra flor haremos lo siguiente ahora lo que vamos a hacer nosotros es poner una flor ahí tenemos tinte y con el tinte podemos nosotros tintar la lana que sacamos de las ovejas al matarlas o trasquilarlas ahora vamos a iniciar con el caso de los minerales el diamante, el carbón, el hierro, el redstone y la obsidiana ese es el punto de que un nube, normalmente ahí está ya estoy saliendo ok, ya estoy saliendo el primero si encontramos diamante no debemos hacer esto o sea, con el pico de madera hacer lo siguiente picar con el pico de madera ya que no obtendremos ningún mineral si picamos con el pico de madera van a ver como pueden ver está en blanco ahora, ahora detrás lo sé que es creativo ponemos otro aquí y con el pico de piedra lo lograremos pero si utilizamos el pico de hierro van a ver tendremos un diamante ¡Aleluya! ahí está y ya vamos a dejar el diamante aquí ahora hay carbón el carbón es lo más fácil de encontrar en cualquiera así de que podemos utilizar cualquier pico con carbón ahora incluso con el pico de piedra ese es lo más bueno del carbón es el mineral más fácil de encontrar pero también el más inútil ya que solo nos sirve para decoración o que se dan torcha ahora con el de hierro con el de madera no vamos a sacar ningún mineral y con el segundo pico vamos a mejorar vamos a mejorar vamos a picar con el de piedra y ya tendremos hierro ese sería el segundo material algo complicadito de encontrar ya que está en las cavernas y más a fondo obviamente ahora vamos a seguir con el redstone ahorita tengo redstone aquí de activo al soque ahora miren no podemos conseguir redstone ni con el pico de madera ni con el pico de piedra pero si podremos conseguirlo con el pico de hierro que ya tenemos aquí vamos a ponerlo aquí lo bueno es que en el redstone podemos sacar mucho mineral un bloque tres redstone ahora vamos a seguir con la obsidiana la mezcla de lava y agua no podemos sacarlo con el pico de madera es bien complicado y peor con el pico de piedra mucho menos con el pico de hierro pero con el pico de diamante que es más complicadito de encontrar si picamos pueden ver que ya se está destruyendo poco a poco ya tendremos nosotros esto es lo que quería decir porque hay picos que empican con minerales equivocados ahora vamos a seguir para el horno pero bien simple con la mina de hierro lo vamos a poner aquí esto sería lo más esencial tener un horno o una mesa de crafteo entonces lo que deje cargue y como pueden ver ya tenemos un lingote de hierro y podemos hacer esto con cualquier mineral ahora nosotros vamos a iniciar con el mineral irrompible de minecraft este mineral está ya al final del mundo más fácil de encontrar al crear mundos planos pero el mineral irrompible no podemos esto romperlo ni con el de piedra ni con el de madera perdón me equivoqué ni con el de hierro ni con el de diamante es lo más horrendo de este mineral ni es mineral es un bloque irrompible pero si nosotros ponemos nuestro modo de juego en creativo podemos ya romperlo normalmente como cualquier bloque fácilmente pero este es el problema podemos romper nosotros cualquier bloque podemos nosotros romper cualquier bloque ahí no la baja ahora miren pero si vamos más a fondo en creativo este ya podremos morir en creativo dice el manique en creativo no morimos con nada ahí está vamos a saltar para que vean en 3 2 1 mi amor como pueden ver aquí ha muerto al vacío se ve que ya sería el fin de minecraft y espero que les haya gustado este video de Gameplay Excel ya saben ya si en este canal vamos nosotros a poner guías tutoriales gameplays entre otros suscríbete si quieres ver contenido así nos vemos en otra oportunidad ya saben de que yo subo video todos los fines de semana y no que nada nos vemos en otra oportunidad ¿sabes? 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 Gracias por ver el video.